A ver, ¿y si jugamos otro simulador de vida? Este, 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 este. Evo, este es una poronga. Bueno, lo voy a descarar igual. Vamos a jugar este, a ver. Ok, vamos a crear una nueva vida. Callate, la publicidad de atrás, la puta madre. Pablo, Pablo. País que sea de Brasil. Pablo, Pablo. En Río de Janeiro. Etnicidad, brown o black. ¿Por qué no me deja...? Amigo, me deja ser solo... Oscuro. Solo porque soy de Brasil y Río de Janeiro. ¿Qué tipo de racismo es esto? Claro, a ver, ¿qué es lo que pasa si pongo? Estados Unidos. Bueno, a ver, este juego está hecho por malditos estadounidenses. A ver, a ver, a ver, a ver si pongo Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, United Kingdom. Y ahora, claro, me deja poner de todo. Pálido. ¿Qué tipo de racismo es este? A ver, para, voy a poner Argentina. A ver qué es lo que ponen de Argentina. Ah, rubio o brown. No te dejan... Rubio o blonde. Bueno, no sé. Voy a hacer de... No fue, voy a hacer de al azar. Voy a hacer de... De Latvia, boludo. De Latvia. ¿Por qué? Porque sí. Latvia, ciudad, Madonna. Y voy a hacer... Me deja ser blonde, Tomás. Me deja ser blonde. Bueno, a empezar. La vida de Pablo. Pablo empieza acá. Ese soy yo, boludo. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué mierda es esto? Aprende unas palabras. Dada, mamá o pu. Vamos a hacer como si fuéramos unos reverendos hijos de puta. Vamos a hacer lo más chotos, lo más hijos de puta que hay. Vamos a hacer pu. Tus padres están orgullosos de ti. Te elogian y te besan por todas partes. Ah. Voy a hacer un ladrón, boludo. Te despiertas con hambre en medio de la noche. ¿Qué haces? Gritas y lloras. Espera que tus padres despiertan, defecas y gritas fuerte. Voy a defecar y gritar fuerte. Tus padres se despiertan. Tu madre te compra un juguete para la dentición. ¿Qué es dentición? Ponlo en tu boca, sacudo y tíralo. Tíralo. Me chupa un huevo ese juguete. La mierda, boludo. Demostrando ser un bebé duro. Comienzas a llorar al ver que tu juguete está fuera de tu alcance. Uy, soy un pendejo y insoportable, boludo. Está durmiendo pero corre el riesgo de sufrir SMSL. Síndrome de muerte súbita infantil. Ah, buenísimo. Ya me estoy por morir. Qué god. Está durmiendo con mucha ropa puesta. Contrae un reflejo nauseoso muy malo. Duerme boca abajo. Ah, mira. Si duermo boca abajo, tengo que mirar un video, creo. Nada. Estoy durmiendo con mucha ropa puesta. ¿Cómo que me morí, boludo? Me morí a los... A los un años. Un año. Ni un año. Un año de vivir, mamá. Descansa en paz. Qué pelotudo, boludo. Se me murió. Soy un pelotudo. Bueno, pará. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. ¿Les parece si hacemos otra vida? Vamos a poner todo aleatorio, ¿no? Vamos a hacer. Simulando mi vida, pero tomo las peores decisiones de todas. Tomo las peores decisiones de todas. Me voy a llamar Darío... Darío Pene. Darío Pene. Masculino. Vamos a poner que es argentina, ya fue. Ciudad de Buenos Aires. Aprendes a hablar. ¿Cuál es tu primera palabra? Mamá, cállate o dadabla. ¿Te imaginás cállate? La primera palabra. La mamá viene y me dice... ¡Oh, mi bebé tan lindo! La primera palabra del nene. ¡Cállate! Creo que voy a hacer cállate, boludo. ¡Cállate! Tus padres se ríen. Accidentalmente te rascas las caras con las uñas. Rascas más fuerte, llora un poco, llora y grita. Y llora, rasca más fuerte. Su uña se mete en el ojo y lo lastima nuevamente. Tu madre te lleva apresuradamente al hospital. Tienes pequeñas protuberancias rojas en la piel. Tu madre usa repelentes de mosquitos. Tu madre usa crema de los dedos. Tu madre te visita para... Te viste para una mezcla de cobertura. Usa repelentes de mosquitos. Vamos. Me curó la salud. Tu madre invita a una amiga a verte. ¿Cuál es tu reacción? Te ríes y después de fecas. Sonríes y eres lindo. Llora, gritas y echa flatulencias. Nada, quiero... A ver, me río y hago caca, boludo. Ya fue. Todos se ríen. ¡Vamos! Anuncios, tranqui. Ok, miren, crecí, crecí, boludo. Yo estoy más grande. Ya fue, así nomás, boludo. Su médico acaba de llegar hoy. Entregar un libro para que lo lea no importa. No me importa. No muestra ningún interés en cuidarlo, que significa una gran preocupación. Descubres que tu primo ha estado robando clandestinamente tus juguetes en casa que visita a tu casa. O sea, cuando viene mi primo a mi casa, me roba los juguetes. No, ¿cómo que me va a robar los juguetes? No, 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 no. Delatas a tu primo con tus tíos. Decidas recuperar sigiladamente tus cosas. Enfrenta a tus primos por su mala conducta. Voy a enfrentar a mis primos, boludo. Me voy a plantar contra mis putos primos. Tu primo dice que estás loco y evita visitártelo durante unos meses. A mí me da mis primos, boludo. Ok, ojo que ya tengo cuatro años, eh. Tu amigo te desafió a un juego. Desafío a tu amigo. Ah, pues tengo que jugar a un juego contra mi amigo. Voy a jugar al Tate Tía, a ver. Ahí. Empate. ¿Quieres ayudar a tu padre con el jardín? Voy a recoger algunas flores. Abrirás el jardín de tu padre. Cuando lo ves se une loco. Somos un desastre, boludo. Darío Pene es un desastre, boludo. Está viendo una caricatura. Cuando tu madre le detiene y dice, ¿cómo crees que te sientes ahora? Me va a permanecer en silencio. Ella cancea la pausa del programa y te deja mirando. Bueno. Ok, empezamos la primaria. ¿Quieres jugar en la casa de árbol que construyó tu padre? Voy a invitar a tus amigos, ir solo o invita a todos tus amigos. Voy a invitar a todos mis amigos. A todos, todos, todos mis amigos. A todos. Demasiados niños entran a la pequeña casa del árbol y todos se están apiñados. No es tan divertido. Uh. Yo quería que se caiga, boludo. Que se caiga de la casa del árbol y se mueran todos. ¿Te imaginas? Durante una proyección sobre la Segunda Guerra Mundial. Tú prestas mucha atención a la película. Tomas una siesta rápida. Haces caso omiso porque ya sabes sobre lo siguiente de la Guerra Mundial. Nah, toma una siesta. Toma una siesta. El profesor te despierta y te humilla delante de la clase. Nah. Ojo, 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 ojo. Un ladrón y te rompe la casa de tu familia y amordazas a tus padres. Empiezas a llorar sin control. Te escondes en la mano de tu casa. Llamas valientemente a la policía de la abitación de tus padres. Bueno, creo que la peor decisión sería llorar sin control porque ahí el ladrón me escucharía y me mataría. Entonces, ya fue, voy a llorar. Corres a la puerta principal y comienzas a golpear la puerta del vecino para pedir ayuda. ¿Y qué pasó? ¿Me salvió o no? ¿Te gustaría recibir asesoría después de la escuela para tu clase en matemáticas? No, no quiero. Termina reprobando matemática. La verdad que sí, o sea, estamos haciendo desastres. Estamos tomando las peores decisiones del mundo. ¡Oh, miren, crecí, boludo! Estoy fachero ya, eh. Tu hermano Alonso empezó la secundaria. WTF, tengo un hermano, mirá. Tu mamá crea para ti un área de tareas para estudiar. ¿Basura qué? Gracias a ella. Parezca desinteresado. Eh, basura, basura. Tu madre se vuelve loca y empieza a golpearte y patearte. ¿Qué es eso que me empieza a patear? Mientras estás sentado en la cocina, nota que tu madre tiene problemas para usar el microondas. Advierte a tu padre sobre el comportamiento externo de tu madre. Enséñale a usar el microondas, dejarla descansarlo y hazlo por ella. Bueno, creo que vamos a hacer como que mi madre está loca. Voy a poner, advierte a tu padre sobre el comportamiento externo de tu madre. La ha llevado al hospital y le diagnostican la etapa 4 de la enfermedad de Alzheimer. Puta madre. Bueno, fue una buena decisión en realidad. Porque si no le decíamos eso, capaz mi mamá se moría. Si la dejábamos descansar y hacía por eso, nunca le habían descubierto la diserme, Alzheimer. Y se moría, boludo. Ok, empecé la secundaria. Mientras juega y corre al aire libre bajo el cálido sol, descubre antigas ruinas. Jugar adentro y alrededor de las ruinas. Accidentalmente te caes y te rompen las piernas. Le ruegas a tu padre que te compren un nuevo teléfono inteligente. Están de acuerdo, pero debes pagarlo haciendo tareas llargamente durante todo un mes. No, simplemente eres muy joven, dicen. Tu padre está de acuerdo, consiguete uno más económico del que pediste. Voy a poner, no, simplemente eres muy joven, dicen. Saca furiosamente el dinero de la billetera de tu padre y vas a comprar teléfono. No, soy un ladrón. Inicios del ladrón. Durante un viaje escolar al zoológico tú, intentas acariciar al león. Al inventar a los monos, te aparte de la formación de la línea de la escuela. Amigo, intento acariciar a un león. ¿Qué dicen? ¿Hago eso? A ver. El profesor te detiene justo tiempo de meter la mano en la jaula. Menos mal, boludo. Ok, mientras juegas a aire libre con tus vecinos, uno de ellos te regaña sin una buena razón. Atacarlos. Golpearlos usando palabras duras, solo mira hacia atrás. Golpearlos usando palabras duras. Me tengo que defenderlo. Tu mejor amigo está sufriendo con un acosador brutal. Eso es hora de golpearlo. Pídele, por favor, que deje de acosar. Llama a la policía. Es hora de golpearlo. Pierde la pelea. Tu amigo te desafía a un juego. Uh, la puta madre, Dios. A ver el juego, dale. Un tatetí, dale. Pero es imposible ganar tatetí, gente. Es imposible ganar tatetí. Gané. Ay, no, qué pelotudo. Perdí. No, soy un pelotudo. Perdí tatetí. Amor. Ok. Never are gay. Mientras estaba sentado en el bar, conociste a alguien. ¿Cómo que en el bar? Tengo 14 años. Preguntarle una cita o no es mi tipo. ¿Qué dicen? Ya fue, vamos a ver si quiere ser mi novia. Preguntarle una cita. Descubres que tu compañero de laboratorio ha estado robando clandestinamente material del laboratorio. Decides informar al asistente del laboratorio sobre las cosas pequeñas. Si él puede salirse con la suya, ¿por qué tú no? Empiezas a sacar materiales escondidas. Le haces saber que lo descubriste y que deberías terminar con su mala conducta. Y si él puede salirse con la suya, ¿por qué tú no? Vamos a empezar a robar con él. El asistente del laboratorio te descubre y cancela tu inscripción en el laboratorio. Postula para la universidad hoy. Aplica ya. La universidad no es para mí. La universidad no es para mí. Reflexiona sobre la fiesta de la última vez. ¿Por qué no hacer otra fiesta en tu casa? Vamos a hacer una fiesta en mi casa. No tengo plata, boludo. No tengo dinero. No tengo dinero. No puedo hacer nada. Tengo cero pesos. Un amigo te ofrece hierba para fumar. Vamos a drogarnos con tu suministro. Le dice que no la droga. Sí, pero déjame enrollar el más grande. Llegó el momento. Sí, pero déjame enrollar el más grande. La policía te atrapa pasos días en la cárcel. No, amigos, somos un desastre, boludo. Amor, en tu camino a casa del trabajo conociste a alguien. Ya fue. Vamos con ella. Ay, boludo, qué pelotudo. Estaba con dos minas a la vez. No, soy un pelotudo. Todos estamos tomando las peores decisiones. Me dejó mi nueva anterior. Participas en una riña y te atrapa la policía. Confiesas que hiciste la riña. Actúas como si fueras inocente y comienzas a culpar a tus amigos. Afirmas que estabas tratando de robarte. Vamos a tomar la peor decisión, que es actuar como si fueras inocente y con fear. Y comienzas a culpar a tus amigos. Empiezas otra pelea con tus amigos. Solicite un trabajo. Aplica ya. El trabajo no es para mí. Visitas a un amigo que tiene un pulpo, un búho o tiene babosas. ¿Qué carajos son esos? ¿Con qué son esas mascotas? Babosas. ¿Sabías que su baba es cristal líquido? Una sustancia entre líquido y sólido. No. Miren cómo crecimos, boludo. Estamos más grandes ya, eh. Desarrollas un amor por la naturaleza. Vayamos a encampar. La naturaleza podría ser poligosa. Quiero escalar el monte Everest. Quiero escalar el monte Everest, voy a poner. Vaya, ¿lo lograste? Amigo, logramos escalar el monte Everest, boludo. What the fuck. A todo esto, no sé cómo estoy sobreviviendo. Sin dinero, sin estudio, sin trabajo. No sé cómo estoy sobreviviendo. Supongo que por mis padres. Pero bueno, no sé. Tengo como 23 años ya. Llevas a tu pareja... Ah, mirá. Con mi pareja, ah. Llevas a tu pareja a un parque de diversiones. O montáis la montaña rusa, o montáis en el parque de atracción de piratas fantasma, o montáis en la noria. Me voy a montar en la montaña rusa. Puta madre. Las pronunciadas abruptas y los giros bruscos te hacen vomitar. Decirías no haber comido ese perrito caliente. La puta madre. Mientras estabas sentado en el bar, conociste a alguien. Preguntarle por una cita. ¿Qué hago? Le pregunto por una cita, aunque tenga novia. Ya fue, ¿no? Acá estamos para tomar las peores decisiones. Vamos a hacerlo. No, me dejó mi otra novia, boludo. Me dejó mi otra novia. Otro. Emilia Paredes. Preguntarle por la cita. El pronunciado del perimino se está volviendo popular, así que decides probarlo. Le pronunciabas por una hora. Amiga, si me pronunciabas por una hora, capaz muela, ¿no? Porque, porque, o sea, tenés 30 minutos, 10 minutos, por una hora. La piel entre el ano y tus genitales es particularmente sensible. Y la exposición aumenta el riesgo de cáncer de piel. La puta madre. No, me dejó mi novia. Eugen Chan. Vamos, sí. Me han diagnosticado enfermedad pulmonar. No lo puedo creer. Esto me pasa por haber fumado, boludo. No, a mi amigo le diagnosticaron cáncer de seno. Emilia Paredes me ha dejado. Me dejaron todas mis novias, boludo. Tu corazón está con los animales maltratados. Quiero ser vegano. ¿A quién le importa? Solo gatos y los perros merecen protección. Ué, pará. Voy a responder la pregunta de solo gatos y perros merecen protección. Porque estamos acá tomando las peores decisiones. Las cabras y los loros también tienen sentimientos. ¿Qué dice? Una gran rata salta de la estufa. Coge tu revólver. Una banda. Gritar fuerte. Planta trampa venenosos mortales. ¿Qué hacemos, gente? A ver, voy a dejar el chat que decida esto. ¿Revolver? ¿Revolver? ¿Quieren revólver? ¿Revolver? Le pegué, pero te quedaste con un desastre. Y sí. ¡Paula! Sí, ya fue. Esa tos que exhala suena mal. ¿No quieres ver un médico? No, estaré bien. Hoy es un día aburrido y quieres hacer algo nuevo. Visita el templo de 300 años de Hiroshima. What the fucks. Estaba aburrido y se iba a Japón. Tranqui. Me voy a Japón. Voy a parar. No termina más esto, boludo. Me quiero morir ya. Ok, me morí. Me morí, boludo. A los 32 años. Me morí de una enfermedad pulmonar. Darío Pene. Esta fue la historia de Darío Pene. De cómo el hijo de Buter no quería trabajar. No quería estudiar. Estaba con todas las chicas. Tomaba las peores decisiones. No seas como Darío Pene. Toma una mejor vida. ¡Suscríbete al canal!